Música Música El amor volvió a triunfar Y como un principiante me dejé ganar ¿Qué estaría pensando yo esta vez? Vuelve a ganar el amor Y para variar no soy buen perdedor Siempre cometiendo el mismo error Música Música Yo no soy buen perdedor No lo soy Música El amor volvió a ganar Y como un ignorante me dejé engañar Creo que nunca aprenderé a jugar Música Volvió a ganar el amor Me patió el trasero Y desapareció Me dejó en calzones Y se fue Porque cada vez que pierdo Tengo que pedir perdón Tengo que pedir perdón Porque al revolver las cartas Me revuelve el corazón Pienso que este juego apesta Porque cada ficha cuesta Un poquito de dolor No es justo No soy perdedor Música Yo no soy buen perdedor Yo no soy buen perdedor Música No lo soy El amor volvió a triunfar Y soy tan idiota que volvió a posar En algún descuido En algún descuido Le podría ganar Porque cada vez que pierdo Tengo que pedir perdón Porque al revolver las cartas Me revuelve el corazón Pienso que este juego apesta Porque cada ficha cuesta Un poquito de dolor No es justo No soy perdedor Porque cada vez que juego Tengo miedo de apostar Los apos están cargados Y no hay manera de ganar Pienso que este juego apesta Porque pierdo en cada apuesta Un poquito de dolor No es justo No soy perdedor Yo no soy buen perdedor No soy buen perdedor No soy 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 perdedor Gracias por ver el video.